Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor por ti. Y sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún a ser tu olvido y tu adiós, que te olvide, eso es lo que quieres tú. ¿Cómo hacer si jamás yo viví ni sentí nada igual? Es la primera ocasión que siento soledad. Nunca me enamoré, ni viví ni sentí tanto amor. Siempre pensé que era bello el amor y no dolor. No. 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 No.